La gerencia, Medellín, Billy Bobby Man Me conviertes en un criminal y apenas eres un delincuente menor De hoy en adelante, trata de cambiar Necesito dinero para empezar una vida nueva Demonios, decir la verdad no es tan malo Tenemos que hablar, es una mente criminal Demonios, me conviertes en un criminal Y apenas eres un delincuente menor de hoy En adelante, trata de cambiar infeliz Necesitas dinero para empezar una vida nueva Demonios, decir la verdad no es tan malo Tenemos que hablar, es una mente criminal Demonios, 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 criminal Demonios, cambiar infeliz, cambiar infeliz Necesitas dinero, demonios La gerencia musical, los reyes, con los dioses, los illuminati Billy Bobby Man, Man, Man Demonios, 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 demon